Hola ideadores, seguimos decorando nuestra mesa para navidad y hoy lo hacemos con esto que es una rodaja de madera que hemos convertido en salvamanteles. Es resistente a la temperatura, aguanta hasta 200 grados y además es antirrayaduras. ¿Queréis ver cómo lo hemos hecho? Pues vamos allá. Hola ideadores, bueno vamos con la manualidad de hoy. Hoy vamos a utilizar esta rodaja de madera, yo la he cogido en un bazar chino pero si tenéis la oportunidad de ir a un pueblo o donde sea y cogerla pues mejor. Pero me ha gustado mucho el tamaño que tiene y eso y entonces la he dado una lijadita ya y ahora vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero que voy a hacer va a ser darle un par de capas de pintura blanca. Le podéis también dar gesso u otra imprimación pero es solamente para que no coja tanta pintura blanca la madera. Y le voy a dar un par de capas para que quede bien blanquita la superficie porque luego voy a hacer decupas. Lo vamos a pintar así hasta el borde pero no pintando el borde porque me gusta mucho el color de la corteza. Ya tenemos nuestra rodaja blanca y ahora le vamos a hacer encima un decupas. Y yo voy a utilizar esta servilleta que me encanta y es lo suficientemente navideña como para usarla bien en navidad pero creo que también mantiene un aire invernal y la podemos extender el uso un poquito más allá de todo el invierno e incluso un poquito más tarde. Entonces voy a rasgar más o menos por donde quiero usarla. A ver voy a intentar salvar la cabeza de este ciervo o de este reno por si la quiero usar en otro momento. Ahora hacemos el decupas como siempre retiramos las capas que no llevan el dibujo y vamos a aplicar el medium para decupas en nuestra madera. Como es muy grande lo voy a hacer primero en la mitad y luego en la otra mitad. Usad un pincel que tenga las cerdas suavecitas y aplicáis una capa fina o bien extendida de medium para decupas o cola blanca rebajada con agua. Y ahora vamos a coger un plástico o un film transparente o lo que tengáis una bolsa y vamos a apretar suavemente desde el centro hacia afuera para tratar de quitar todas las arruguitas y además en trozos tan grandes como éste es difícil que no salgan. Además siempre está en la parte de la orilla de la servilleta los puntitos típicos de servilleta que también los queremos quitar. y ahora vamos a aplicar por encima otra capa de medium para decupas esta vez un poquito más generosa para proteger nuestro material vamos a esperar a que seque y luego seguimos ya se ha secado el decupas y ahora lo que vamos a hacer es para separarlo por aquí por el borde utilizar una lija. La colocamos en ángulo de 45 grados y lijamos y así vamos a ir separando nuestro papel ¡Hola! ¿Aún no te has suscrito? ¡Venga hazlo ya que es gratis! sólo tienes que dar al botón de suscribirse y además si no te quieres perder nada dale en la campanita a todas las notificaciones que así youtube te avisará cada vez que suba algo nuevo ¡Muchas gracias! Ahora voy a oscurecer un poco los bordes para darle un toque mejor más avejentado y demás voy a utilizar una tinta permanente porque como lo que voy a colocar luego sal al agua para que no se me estropee estoy usando este de aquí que es el ground espresso y ahora tengo por aquí un vaso de plástico voy a coger también la báscula porque para poner por encima le voy a preparar una resina voy a usar esta resina art pro de resin pro que a mí me encanta como como queda voy a poner unos guantes que para trabajar con resina siempre conviene ponerse guantes y entonces de esta resina hay que colocar por cada 100 gramos de la 66 del B me va a hacer falta muy poco voy a colocar 25 de la 17 18 del B entonces ahora lo tengo que mezclar durante tres minutos si te está gustando dale al like también me encantaría que me dejaras algún comentario y por supuesto que me compartas en tus redes sociales que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace muchas gracias bueno ya está mezclada ya está transparente tiene bastantes burbujillas pero esas las vamos a quitar después y ahora lo que voy a hacer va a ser usar algo para colocar mi trola en alto porque le voy a echar la resina por encima voy a intentar echarla justa para que no se salga pero si si se sale algo goteará y se quedará aquí abajo entonces esta resina es auto nivelante así que ella sola iba a alcanzar su nivel y va a acabar plana pero la voy a ayudar también es importante por eso que la coloquéis en una superficie que esté nivelada que no esté inclinada de ningún lado vale ya está bien repartida por toda la superficie me ha sobrado esto que lo usaré luego para con algún otro molde esto no se desaprovecha nada pero ahora para quitar aquí las burbujitas que vosotros no sé si las veréis pero hay algunas lo que hacemos es con una llama de un mechero un encendedor o un soplete de estos de cocina pasarlo rápidamente por encima y vais a ver cómo se van reventando todas las burbujas a ver que aquí hay un agujerito bueno y ahora vamos a dejar que el tiempo haga su efecto que esto polimerice y se endurezca luego ya han pasado 24 horas desde que eché la resina y mirad ya está polimerizada la dureza total la va a alcanzar a las 48 horas pero mirad qué maravilla qué brillo tiene y todo y ahora el asunto es que yo esto lo quiero usar como salvamanteles y encima de esta resina no se puede colocar algo caliente entonces le voy a echar por encima una capita de esta resina hit pro que como veis aquí alcanza mantiene hasta 200 grados los aguanta perfectamente además es anti rayaduras lo cual me va a permitir trabajar con ella luego mucho más tranquila en la cocina y que porque he hecho esto directo sobre la resina y no he echado esta resina directamente en vez de la otra pues porque hay que hacerlo así o sea esta resina está pensada para trabajar sobre otra resina pues para hacer el posavasos o el salvamanteles directamente con la resina y luego echar esta porque yo lo he intentado hacer directamente sobre el decoupage o sobre el decoupage barnizado poner la resina y mal ya os digo que tenéis que echar primero esta otra capa pero vais a ver que merece la pena en esta resina lo que dice es que por cada 100 de la hay que echar 75 del b entonces voy a echar 20 de la y 15 del b y ahora como con todas las resinas lo vamos a mezclar durante tres minutos esta resina al principio coge mucha turbidez cuando la empezamos a mezclar mirad cómo se pone así casi blanco pero luego se vuelve a quedar transparente mirad ves ya está transparente que lo que se ven ahí son solo las burbujillas entonces vamos a traer nuestra rodaja que la vamos a volver a poner en alto y echar por encima una capa finita de esta nueva resina y ahora como siempre le vamos a quitar las burbujas pasando rápidamente una llama y vamos a dejar que polimerice y ya veréis al final que bien para la cazuela para la cafetera para cualquier cosa que queramos poner en navidad en nuestra mesa la bandeja del horno mirad qué chulo ha quedado yo estoy contentísima con la resina hit pro de resin pro que nos lo protege de la temperatura y de las rayaduras también ya sabéis que en resin pro tenéis un descuento del 10% si antes de pagar introducís el código ideado a mano en resinpro.es no os lo perdáis y nosotros nos vemos pronto con más cosas hasta pronto ideadores